En este vídeo te voy a dar dos consejos y un ejercicio para que mejores tu pad. Yo quiero mejorar mi pad y lo estoy haciendo. ¿Me está funcionando? Sí, no me ha estado funcionando mal, la verdad. Por eso, como lo he probado en mí y me gusta la sensación y noto que, por lo menos, pateo con mayor confianza, te lo traigo para ver si a ti también te funciona. Así que, si quieres intentar, por lo menos, patear mejor, quédate porque ahí van dos tips y un ejercicio que quizá te ayuden. ¡Vámonos! Bueno, pues aquí estamos. Os voy a dar dos tips mentales y un ejercicio que realmente a mí me está funcionando y lo comparto con vosotros. Lógicamente, cuando uno lo prueba en sí mismo y funciona es cuando mejor lo puede vender. Es la idea, probar el producto para venderlo mejor. Pues esto es lo que he hecho yo. Digo, me está gustando esto, se lo voy a compartir a mis compañeros, a mis seguidores, la comunidad, no sé, llamadlo como queráis. Vale, el primer tip psicológico y esto es básico y al final siempre volvemos a lo básico y a lo sencillo porque muchas veces es lo que mejor funciona, nos perdemos en demasiadas cosas y volver a lo básico es lo mejor. Este es el primero y para mí es clave, es pensar que eres un buen pateador, que eres un gran pateador, que te gusta el pad y que disfrutas pateando y además confías en que tú la vas a meter. Otra cosa luego, pues bueno, el golf como todo en la vida, a veces no entran, a veces fallas. Os dejaré un vídeo para que veáis que muchas veces no depende de nosotros meter una pelota, que depende del green, tal cual la hierba del green, y eso es un fastidio, pero es así. Entonces, confianza en que nosotros somos buenos pateadores, pateamos bien, te gusta el pad, es uno de tus palos favoritos y cuando salgas de un hoyo y hayas pateado mal, no pasa nada, ha sido algo excepcional, tú eres un gran pateador y eso no va a cambiar nada que hayas hecho un mal hoyo de pad. Primer tip, ¿vale? Confianza en tu pad. Bien, este es fácil, pero no es tan fácil, ojo, el primer tip. El segundo tip es la estrategia del francotirador. Ostras, ¿esto qué es? Esto de ponerle nombres interesantes que crean así curiosidad siempre mola. La estrategia del francotirador es muy sencilla. Una vez que tú ya has leído la caída, el desnivel, la fuerza, te colocas y tal, una vez que estás ya aquí en la bola, tu único objetivo es ejecutar el golpe. Ya lo tienes todo claro, ya has hecho todo lo que tenías que hacer antes, estás sobre la bola, ejecutamos. Igual que un francotirador, ha calculado el viento, ha calculado la distancia, apunta para acá, apunta para allá, aguanta la respiración, supongo, no tengo ni idea, y dispara. No hay dudas, ya está todo hecho, simplemente ejecutas. No te entran dudas, ahora estoy más a la izquierda de lo que yo quiero apuntar, ahora le voy a dar más fuerte, ahora sí fallo. Que no, que no. Que tú ya has hecho todo antes, todo el proceso de apuntar, la rutina, etcétera, etcétera. Una vez que estás aquí, te colocas al centro del hoyo, venga, atrás, adelante. Ejecutamos. Eso es la estrategia del francotirador, combinada con la primera, con el tip de confianza en ti mismo, no vas a ir mal. Y ahora te voy a dar el ejercicio que yo estoy haciendo, y la verdad que me está funcionando bastante bien. Pero antes de eso, pero antes de eso, tengo que meter aquí un poco de publicidad de mi comunidad de golf, de nuestra comunidad de golf. Ya sabéis que tenemos una comunidad de golf, golffanaticos.com, donde ahí estamos hablando de, bueno, hay un montón de vídeos de técnica, tenéis entrevistas espectaculares, descuentos, foro, grupo de Telegram para organizar partidas. Ahora mismo tenéis 30 días gratis para probarla, totalmente gratis y fácil luego de cancelar. Si no te convence, oye, que no me ha convencido por lo que sea, pues aparte me puedes decir por qué no te ha gustado, para yo intentar mejorar, pues se cancela en dos clics. Es muy sencillo, te invito a que lo pruebes, te invito a que lo pruebes, es que no es fácil. Además este lunes, cuando estéis viendo este vídeo, habré subido a la comunidad el vídeo del grip mariposa, una variante de un agarre de, de coger, una forma de coger el palo, de grip mariposa y para que nos pueda ayudar. Ahora sí que si te interesa, pruébalo, tenéis 30 días gratis. Vale, vamos con el ejercicio, sencillo, cogemos tres bolas, nos ponemos, no sé, un pasito, un pasito, un pasito, ¿vale? Vamos a jugar con los porcentajes, desde esta distancia que serán 70 centímetros, pueden ser 60, puede ser 50, no mucho, que sean cercano. La idea es meter los tres pads, ¿vale? Nos colocamos, nos concentramos, hacemos toda la rutina que tengamos nosotros siempre en mente, nuestra rutina, y tiramos y metemos los tres. Si fallamos, como he fallado yo la última, no pasa nada, sacamos las bolas, volvemos al mismo sitio y repetimos, hasta que metamos las tres. Una vez que hayáis metido las tres, nos alejamos unos 20 centímetros, desde donde estábamos, desde aquí unos 20, 20, 30 centímetros máximo, ¿eh? Y el objetivo de aquí, que ya estaré a un metro, un metro, el objetivo de aquí ahora va a ser meter dos bolas. ¿Dos bolas? Tal cual, dos bolas. Lo mismo, yo estoy tirando un poco rápido por el vídeo, te colocas atrás adelante, atrás adelante, el objetivo es meter dos y metes las tres. Entonces, luego hacemos una fiesta con cerveza, ¿vale? Y una vez que hayáis metido las dos, nos alejamos todavía un poquito más. Aquí, por ejemplo, habrá ya dos metros. Sí, dos metros. A dos metros, la idea es meter por lo menos una. Yo lo estoy tirando rápido para que lo veáis el ejercicio. Por lo menos, meter una. O sea, va por la izquierda, metido la mano. Esa va por la derecha. He bloqueado. Venga, esta dentro para vosotros. Venga, atrás, adelante. Este me gusta. Bien. Hemos hecho el objetivo, que voy a meter una de tres. Si falláis, no pasa nada. Si no metéis ninguna, volvéis a este sitio. No hay que empezar, hay que volver a este sitio. Una vez que habéis hecho las tres, yo estaba tirando cuesta arriba, os vais al lado contrario. Hacéis lo mismo cuesta abajo. Primero tres desde cerquita, hay que meter las tres. Luego dos desde un poquito más lejos y luego una desde un poquito más lejos. Una vez que habéis hecho cuesta abajo, os ponéis aquí, que sería de derecha a izquierda. La caída de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Digamos que estamos tocando todas las caídas. Vais a tardar unos 15 minutos, 20 en hacer este ejercicio. Y os va a dar bastante confianza. Estamos jugando con porcentajes. Entonces, cerca, la idea es meter las tres. Y cuando nos vamos alejando, cada vez metemos menos. Es lógico, los porcentajes del tour están ahí. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Otro lunes de técnica que hemos pasado. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cuando eres joven no pasa el tiempo. Y cuando ya tienes una edad, el tiempo vuela. Es espectacular. Y nada, me gustaría saber, ahora que hablamos de la edad y tal, ¿cuándo empezaste tú a jugar al golf? Si quieres, puedes dejar un comentario y decir, Jorge, llevo 500 años jugando al golf y no bajo de 100. O Jorge, el otro día empecé a jugar al golf. Lo que queráis. ¿Vale? Simplemente por curiosidad, a saber la gente que me ve cuándo empezó a jugar al golf. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, por dar like, por comentar, por apoyarme siempre. Lo agradezco un montón, muchas veces me da, soy muy vergonzoso y me da vergüenza a la gente. Oye, me gusta lo que haces o tal, y digo, muchas gracias, tal, y me da mucha vergüenza, pero lo agradezco un montón. Así que nada, hasta aquí el vídeo, nos vemos en el siguiente, muchas gracias y adiós.